¡Hey! ¿Qué tal? Somos amigos del Grupo Energía, ¡Coseña! Y queremos mandar un cordial saludo, un fuerte abrazo a nuestros amigos y seguidores de allá de las redes sociales. También mandamos un cordial saludo a nuestros amigos que se encuentran allá en la Unión Americana. Un cordial saludo. Queremos por allá invitarlos, señores, a que próximamente nos sigan por allá, porque próximamente estaremos estrenando videos, videos, temas, temas originales, temas inéditos de esta agrupación, especialmente para todos y cada uno de ustedes. Esperemos que, pues bueno, estén atentos. Gracias por seguirnos y gracias por compartir nuestra música. Seguimos trabajando para todos ustedes. ¡Ánimo! Nosotros somos Pura Energía, ¡Coseña!